Leo, este, quería dedicarles un temita y agradecerles por el pinado que hicieron para mi hija para su cumpleaños de 15, que fue una fiesta inolvidable y estuvo muy feliz y se portaron muy bien. Muchas gracias, la radio está muy buena. Bueno, bueno, gracias, gracias a vos. Hola, soy Edgardo de Glew, quisiera escuchar un tema de Barry White, muchas gracias. Hola, soy Fernando, y quiero escuchar el tema de Brian Adams, todo lo que hago, lo hago por ti. Gracias, ¿eh? Hola, sí, soy Javier de Glew, quiero pedir un tema, déjame, de Buenos Aires Clásico. Muchas gracias. Hola, bueno, estamos aquí escuchando el túnel del tiempo, por supuesto, con la conducción de Fabián Grillo, un placer escucharte, estamos todos prendidos, así que, bueno, seguimos. Queremos seguir escuchando buena música y nosotros acá, prendidísimos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Hugo, soy Glew, quiero escuchar un tema de Bon Jovi, cualquiera, cualquiera, por favor. Gracias. Buenas tardes, hola, mi nombre es Gustavo, quería pedir un tema al amigo Grillo, infestados, él ya sabe cuál es el tema que nos gusta, para mi señora Estela, y para toda esa gente que alguna vez pisó Crazy, que son muchas y que, bueno, para vos Grillo, amigo, un saludo en especial, un abrazo muy grande, y decirte siempre de éxito, ¿eh?, como lo que llevas ahora, decirte que te escuchamos siempre, todos los fines de semana, y ojalá tuviésemos en la semana también un lugarcito como antes, ¿eh?, te mando un abrazo grande, soy Gustavo de Glew, ¿eh?, para toda la gente, y bueno, estamos hablando Grillo, besos, chau, chau. Estamos con Laura acá, que me está golpeando la espalda, qué barro, no se puede hacer nada acá, ¿cómo le va Laura, bien? Bien, bien.